Milenio Digital 12 de febrero de 2018 1 y 29 de la tarde Roger Waters regresa a México para visitar tres ciudades del país como parte de su gira ASDEM. Uno de los fundadores de la banda Pink Floyd se presentará en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a finales de este año. Te recomendamos, así fue el concierto de Waters en el Zócalo. El bajista y cantante ofrecerá lo mejor de su repertorio musical el 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México, el 4 de diciembre en la Arena VFG, de Guadalajara, y el sábado 8 de diciembre en la Arena Monterrey. Waters dio a conocer la noticia en sus redes sociales. La última vez que visitó nuestro país fue en 2016 cuando ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. México, USDEM 2018 New Dates, Wednesday 28 November 2018 Mexico City, Palacio de los Deportes Tuesday y 4 de diciembre 2018 Guadalajara, Arena VFG Saturday 8 de diciembre 2018 Monterrey, Arena Monterrey, Morinfo ad https 2. barra barra t.co barra 1f2 recmrcpic.twitter.com barra lixiv2p6o.